Si en realidad yo no me llego de mí, mamá, con algo que siempre me llené Y quién es el brazo de mí, que yo lo he sentido, tanto sufrir A mí, amor, yo tengo todo ese dulzín, y de su amor me llené Vengo como el sol en el fin, subo el día en el que soñé, que era para mí Vengo como el sol en el fin, subo el día en el que soñé Vengo como el sol en el fin, subo el día en el que soñé Vengo como el sol en el fin, subo el día en el que soñé Vengo como el sol en el fin, subo el día en el que soñé Vengo como el sol en el fin, subo el día en el fin, subo el día en el que soñé